Bueno y ante este primer caso sospechoso, porque todavía es un caso sospechoso, las autoridades de salud le están pidiendo que mantengan la calma. Les reitero nuevamente, no tenemos por el momento en Cochabamba casos de sospecha clínica, ni por nexo epidemiológico, ni nexo clínico. La persona tiene fiebre, malestar general, dolor de espalda, dolor de cabeza intenso. Al cabo de tres a cinco días ya empieza la erupción cutánea, que puede ser aparición con una manchita, primero después se va inflamando con una picadura de mosquito más o menos, se vuelve una ampolla, esa ampolla se llena de pus, obviamente no va a ser una, va a ser en toda la cara, se va a extender a la parte del tórax, extremidades. Aclaramos a la población que hay casos también de varicela, es una enfermedad eructiva que generalmente se presenta en menores de cinco años, no es viruela de mono como estamos recibiendo algunas llamadas. ¿Cómo se adquiere la enfermedad? Por contacto directo de la persona. Si una persona tiene heridas, manipula las heridas y contamina superficies o fómites, por ejemplo, bolígrafos, algún elemento, o compartimos algún utensilio, por ejemplo, un jaboncillo, o utilizamos, por ejemplo, algún tipo de elementos que tienen contacto con nosotros, es la forma, una de ellas. La otra es por vía respiratoria, una persona que estornuda, en esa fase eructiva, por ejemplo, que tiene fiebre. ¿Cómo se adquiere la enfermedad? Aclarar, ¿no?, que la población mayor a 47 años, aproximadamente, que ha recibido ya una vacuna contra la viruela, tiene cierto grado de protección, por eso también se ha radicado la enfermedad, ¿no?, desde 1980. El resto de las personas que han nacido ya más adelante, sí tener un poco de control, podríamos decir, en este sentido, principalmente mantener las normas de bioseguridad que nos va a proteger ante esto, ¿no? Hay síntomas que pueden hacerle a uno pensar que puede estar resfriado, o puede haber contraído el COVID, eso de la fiebre fuerte, dolor muscular, en fin, algunos de los síntomas que presenta esta viruela del mono. Pero, además, la viruela del mono tiene algo específico, esa erupción en la piel, esas vejiguitas con líquido, que luego son las pústulas, esa es la gran diferencia de la viruela del mono. De todas formas, hemos salido a la calle, uno de nuestros equipos periodísticos ha estado consultando entre la población, preguntándole a cuál de estas dos enfermedades le tiene más miedo, cuál no quisiera contraer, y estas son las respuestas. A diferencia del COVID-19, la viruela del mono trae consecuencias para la piel como estas. Mostrándoles esta misma imagen, vamos a preguntar a las personas cuál es la que menos quisieran contagiarse. Entre el COVID-19 y la viruela del mono, ¿cuál es la que menos quisieras contagiarte? La viruela del mono. ¿Por qué? Yo creo que por las secuelas físicas que dejan en la piel. Entre la viruela del mono y el COVID, ¿cuál sería la que menos quisiera contagiarse usted? Viruela del mono. ¿Por qué? ¿Es por las imágenes que vio acerca de...? Sí, sí, en realidad sí, creo que es más como más trágico. El COVID ya nos ha dado y es algo que está más controlado, digamos, ¿no? Si te muestro la siguiente imagen, ¿cuál es la que menos quisieras contagiarte? Uy, la viruela del mono se ve muy fea, no quisiera contagiarme de ella. Tan solo conviene esa imagen de que te salga medio granito, es un poco infeccioso, no, realmente yo creo que es una infección más profunda de lo que es, así que no. Y tener así en la piel, no, no me gusta. ¿No te gustaría tampoco? No, a nadie yo creo, no, es realmente impresionante. Si se confirmara el caso de la viruela del mono en Bolivia, dar un beso, compartir comida, ¿ya no sería posible?